Cántenme del cielo el himno de paz, de pruebas que me atan, me libertarán. Lujos que me cansan ya no existirán, lluvias de sus dones sobre mí caerán. Cántenme del cielo y podré soñar, de su gloria de oro y de su brillar. Cántenme en la tarde al caer el sol, cántenme del cielo el himno de amor. Cántenme del cielo al sol o viajar, soñando de hermanos que en descanso están. Con los ángeles a Dios dan dolor, con gozo cantando el himno de amor. Cántenme del cielo y podré soñar, de su gloria de oro y de su brillar. Cántenme en la tarde al caer el sol, cántenme del cielo el himno de amor. Cántenme del cielo con tierno sentir, cuando todas todas las alegras en mí. Cuando el día es malo y me trae dolor, cántenme del cielo el himno de amor. Cántenme del cielo y podré soñar, de su gloria de oro y de su brillar. Cántenme en la tarde al caer el sol, cántenme del cielo el himno de amor.